El Canto de Amor a su Viña Mi amigo tenía una viña en fártil collado, la entrecabó, la descantó y plantó buenas cepas, construyó en medio una atalaya y cavó un lagar, y esperó que diese uvas, pero dio a grasones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sean jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no haya hecho? ¿Por qué? ¿Esperando que diera uvas dio a grasones? Pues ahora les diré a ustedes lo que voy a hacer con mi viña. Quitar su baña para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no la podarán ni la escardarán. Crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. Y así continúa, queridos amigos. Y aquí es sobre todo una forma de decir el Señor. Toda la protección, todo lo necesario para que ustedes tengan una comunidad, para que tengan una iglesia, para que tengan un país que valga la pena. Al final de cuentas, entonces, hoy cupapenei corrupto, hoy cupapenei allí va cristiano y rey. No son buenos cristianos y honrados ciudadanos, como tendrían que ser, ¿no verdad? Y entonces el Señor se pregunta y nos dice, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora con mi viña? Porque yo les he dado todo. Y llama, ¿verdad?, al juicio. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer? Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.